Lo voy a dejar claro desde el primer momento, Zelda Tiers of the Kingdom es una obvia maestra, uno de los mejores juegos del año de forma indiscutible y sobre todo uno de los mejores juegos de la historia que yo he podido jugar. Pero aún así creo que ha habido poca autocrítica en una cuestión, algo que a mí no me ha gustado y que pocos comentan de una forma bastante crítica. En este vídeo lo voy a comentar y por supuesto mi opinión personal que os animo a que lo digáis en los comentarios. Vamos allá con el vídeo de hoy. Hola camarada, soy José Anguz y bienvenidos a este vídeo en el cual hoy voy a comentaros una cosa relacionada con The Legend of Zelda Tiers of the Kingdom que como bien sabéis ya he estado jugando varias horas y por supuesto aquí no va a haber ningún tipo de spoiler, no va a haber spoilers de la historia, no va a haber spoilers de ciertas mecánicas que estoy descubriendo ni de las pedazo de sorpresas que hay porque efectivamente sí que os puedo decir que el juego no para, no para, no para y a mí me abruma. Llega un punto que siento como lo que sentí con Bezos The Wild y más o menos lo que sentí también de forma parecida con el Denguin, por así decirlo, ¿vale? No quiero contaros muchos más detalles pero me acuerdo cuando jugué al Denguin que me pareció un juegazo, aunque lógicamente con otro tipo de mecánicas y de temática distinta y que la verdad es un juegazo y con Bezos The Wild me pasó exactamente lo mismo. Y es muy complicado que la secuela de un juego que es una obra maestra puede llegar no solamente a igualarlo sino incluso a superarlo. Y quiero dejarlo bien claro, para mí Zelda Tiers of the Kingdom de momento hasta lo que he estado jugando tiene pinta de ser mejor que Breath of the Wild y eso es muy complicado porque puede caer en el error de ser repetitivo porque lógicamente estamos hablando del mundo pues que está pues en Mimo y Rule, lógicamente con ciertos cambios, pero también ha habido algunos ciertos cambios jugadores y tal que creo a mi parecer que han estado funcionando. De lo que he estado jugando tengo que deciros que me parece una obra maestra y que honestamente he estado viendo los análisis, les ha puesto unas notas abrumadoras, muy muy buenas. Para que os hagáis una idea, el Metacritic tiene una media de 96, ¿vale? Y a día de hoy es el mejor juego con mejor puntuación de todo el año. O sea, es una locura, ¿vale? Podemos ver aquí que de los mejores juegos de todas las plataformas de este año 2023 es The Legend of Zelda Tierso The Kingdom y en segunda posición meto IP Anger Master que es un auténtico juegarrazo. Y sin contar algún, digamos, port o algo así, el siguiente, ¿vale? Que ha salido en 2023 es Resident Evil 4, el que es para mí el único, digamos, contingante fuerte de Zelda Tierso The Kingdom. Y quiero dejar también una cosa clara. Puede ser, y entiendo perfectamente, que haya gente que le guste más el Resident Evil 4 que Zelda Tierso The Kingdom, ¿no? Ya sabéis que para gustos colores y creo que Resident Evil 4 tiene los suficientes ingredientes para que, por supuesto, para algunos les parezca el juego del año. Y tendremos que ver, por supuesto, Final Fantasy XVI, que tiene muy buena pinta y también el gran bombazo de Xbox Game Studios, como es, por supuesto, Starfield y, por supuesto, Speed Demon 2. Pero aquí quiero contaros una cosa, ¿vale? Y en la cuestión, he estado viendo lo que vienen siendo los análisis y quiero primero citar una cosa, ¿vale? Y es que ha habido muchos cienes. Una absurda cantidad de cienes. Muchos. Cien, 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 cien. Cosa que me sorprendió un montón. Y también, lo que más me sorprendió es, efectivamente, más allá de los cienes, esto. Que Gfinity le ha puesto un 60. Algo que ha generado muchísima polémica. Porque, efectivamente, mucha gente está encantada con el videojuego y que, por supuesto, pues está difiriendo totalmente con esta nota. Yo os tengo que adelantar que también estoy en desacuerdo con esta nota. Pero también os digo, pues mira, es como, ok, me da igual la nota que le pongas. Yo sé que el juego a mí me está gustando mucho. Aunque hubo gente que lo estaba echando mierda aún no habiendo jugado el juego. Se supone. Porque, bueno, el One Piece está últimamente muy de moda. Pero ya me estáis entendiendo. La cuestión es que, efectivamente, a mí si me preguntáis Cosangus, ¿este juego está más cerca del 10? Es decir, ¿tú le pondrías un 10 antes que un 6? La respuesta, absurdamente, es un sí. Es un 10 más que un 6 de forma, vamos, brutal. Porque está muy bien hecho. Las mecánicas están muy bien. Y, sobre todo, lo que me sorprende es con la cantidad de cosas que tiene de las becas de armas, de lo que vienen siendo los vehículos, el construir, que la construcción es una absurdez. La cantidad de elementos nuevos, mecánicas, que han puesto diferentes. Como un mapa que, a la vez, era muy bueno en su momento. Lo han cambiado de forma bruta. Y te trae buenos recuerdos. Es que es una maravilla. Y, por supuesto, a mí me parece más un 10 o un 100 que un 60 o un 6. Eso, de forma inequívoca. Pero aquí hay cosas que no me gustan. Y en este juego hay una cosa que me parece una tontería, ¿vale? Que es por sacarle un poco, rascar un poco algo mejorable. Y otra que, evidentemente, creo que es un problema. ¿Vale? Que creo que con el tiempo lo deben de solucionar. Y os voy a comentar cosas que a mí, pues, honestamente no me gustan. ¿Vale? Aquí vemos el análisis de Vandal. ¿Vale? Un análisis bastante bien hecho y analizado en esta ocasión por Carlos Leiva. ¿Vale? Y también, por supuesto, su nota. Le ha puesto un 10. ¿Vale? Cosa que, como digo, me parece mejor un 10 que un 6 en este juego. Porque de lo que yo he jugado, os garantizo que esto es más un 10 que un 6. Pero aquí pone puntos positivos. Todo. ¿Vale? Hasta aquí bien. Porque todo lo que yo he encontrado me parece casi todo positivo. ¿Puntos negativos? Ninguno. Y aquí creo, honestamente, que no están siendo, de verdad, honestamente, de forma... No objetivos, pero ahí estoy viendo que se está escondiendo algo que tiene un problema celdatioso de Kingdom. Y es algo que yo me he estado encontrando en varias ocasiones y que me ha jodido... No es joder la experiencia, sino que ha ensuciado un poquito la gran obra maestra que es este videojuego. Y este juego tiene un problema. Y es que... Rasca de fotogramas por segundo. En algunos momentos, sobre todo cuando utilizas la ultramano, cuando tienes un vehículo con ciertos elementos... Yo, por ejemplo, le puse 3 pedacas de madera, 4 ruedas, una plancha y un poco de fuego. Espero que esto no sea spoiler, porque esto se ha visto en los trailers. Pues aquí ya me pertaldeaba de FPS al activar todo esto. O incluso en una lucha contra Bokobins y Movis y tal, ya ahí me petaba de FPS. No es muy común, pero sí que esto me ha estado pasando en algunas ocasiones. O, por ejemplo, al principio del videojuego, en un combate en concreto, que aquí prefiero no decir nada por spoilers, solo voy a decir que había como chuchus de hielo, ahí se me estaba petando un poco el videojuego. Más o menos a unos 20 FPS para que os hagáis una idea, los que no tenéis el videojuego, ¿de acuerdo? Y aquí, honestamente, me es un punto negativo y es algo que digo, a ver, no es Pokémon, es calata y púrpura, no es, ¿sabéis? Entonces, que hay juegos mil veces peor, que es como... ¡Ah! Y ojo, muchos diréis, José Angus, instálate el patch. Ya está instalado el patch, ya tengo el 1.1.0, ya está todo aplicado, y estamos a día 12 de mayo, y este patch día 1, llevamos desde hace bastante tiempo. Entonces, efectivamente, sí que es verdad que se ha comentado, según la gente que ya lo había jugado antes, que el patch ha ayudado mucho, pero que aún así sigue siendo insuficiente y que este tipo de situaciones siguen ocurriendo, aunque, repito, de una forma menos común, ¿no? Y creo, honestamente, que el problema no es realmente del juego en sí. Creo que el problema realmente es de la consola en la cual la ejecuta. La Nintendo Switch lleva ya 6 años en el mercado, ¿vale? Y en esta ocasión estamos hablando de la Nintendo Switch OLED, ¿vale? Que en cuanto a potencia es básicamente igual que una Nintendo Switch de 2017, solo cambiando la pantalla y, por supuesto, ciertas cosillas como el tema de los altavoces y tal. Esta Nintendo Switch está ya, vamos, aprovechando cada gota de su potencia. Llega a un punto que ya la Switch no puede más y necesita de forma urgente una sucesora para que, ojo, los juegos no tengan que ir a 4K. A mí el 4K me da igual. Lo que necesito es que haya juegos que vayan de forma estable, que efectivamente no tenga que bajar de FPS a 20 fotogramas por segundo y que me tengan que ensuciar un juego que es una auténtica obvia maestra. Porque si de verdad este problema desapareciera, para mí sería un juego de 10. Sería un juego de 10. Porque a mí la tontería, o sea, otra queja que os quería comentar es que a la hora de ver los menús salen los de los Amiibo, que lo puedes quitar, o el tema del mapa, que lo puedes quitar, o puedes pasar de ello. Es una tontería, es como... me sobra. Pero en el resto de cosas es que el juego es perfecto. Está pulido, está bien, digamos, aprovechado y sobre todo, teniendo en cuenta de que esto no es una SSD y la capacidad que tiene de subir y bajar el cielo y de cargar el mundo y tal, está muy bien logrado y me parece magia negra. Pero aún así, el tema de los 20 fotogramas por segundo me escama un poco y no me gusta que pongan que puntos negativos no lo hay. O que lo oculten, o que lo digan de una forma un poco sutil y por eso creo que a día de hoy, a pesar de que en todo lo demás es un 10, yo no le puedo dar a Zelda un 10. Aunque, ojo, para mí sería el juego más 10 que yo he estado jugando en toda mi vida. Pero es que yo no puedo darle un perfecto cuando el juego con este error no es perfecto. Le daría pues un 9,9, un 9,8 y espero que me entendáis, ¿vale? Este, por supuesto, es mi punto de vista y es una visión que creo que es justificada, pero al menos es algo que os quería comentar con todos vosotros y que lo supierais, ¿no? Y yo llegué a un punto, a ver, como digo, no es el, no es que la Play 5, la Xbox, a mí me da igual, o sea, gente, estamos hablando de un software, perdón, de un hardware que llevamos bastante tiempo con él y necesita una de las dos opciones. Una, un parche que solucione esto y que se optimice un poquito mejor, que yo creo que hay tiempo para conseguirlo, sea pues este mes, el mes que viene y tal, y ya sería perfecto el juego, perfecto, ¿vale? Y que aquí doy pie a que efectivamente esta nota puede cambiar con el paso del tiempo y ser un 10 absoluto, ¿vale? Con la buena historia que estoy viendo, con el buen gameplay que estoy viendo y tal. Por cierto, a mí Pokémon Escalate Púrpura me encantó a pesar de los errores que tuvo. O sea, quiero dejarlo totalmente claro. Y por otro lado, también, otra opción sería que este juego lo ejecutase una consola un poquito más potente que pueda coger, ojo, no quiero a 4K, 1080 a 30, ¿vale? De forma constante o con las mismas resoluciones a 30 FPS de forma constante, es decir, una Nintendo Switch 2. Veremos a ver con el paso del tiempo si esto ocurre, si esto pasa, pero como digo, por supuesto, vamos, le daría, si a mí me preguntáis un 10 en vez de un 6 de calle, o sea, quiero dejarlo aquí muy claro porque luego la gente me llama hater, pero yo a este juego no le puedo poner un 10, ¿vale? No puedo porque es que sería autoengañarme a pesar de que el juego no paro de estar boquiabierto sorprendiéndome y me está enamorando, ¿vale? Y al menos quiero dejarlo eso claro porque si uno de los puntos no es perfecto, no puedo darle un 10 que es un juego perfecto, ¿no? En fin, decidme vuestra opinión en los comentarios, este es para mí el pequeño o el gran problema que tiene Cell Latires o The Kingdom, me gustaría que me dijera vuestra opinión en los comentarios sobre todo los que lo habéis jugado y si por supuesto estáis de acuerdo conmigo, ¿no? El calco para mí es uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida, es una locura, pero como digo, por el hecho de que es uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida, me gustaría, por favor, que solucionasen esto sea con un nuevo hardware o sea con un patch para que así diga el juego es puto perfecto. Por cierto, si queréis ver la coleccionista, ¿vale? Pues subiré un vídeo de ello. En fin, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!